Se la vamos a dedicar a toda la peña de San Narciso donde empezamos a bailar hace casi una década donde hasta aquí le estaba ahí en aquel momento para conocernos en los tíos de los músicos nos hemos creado nuevos músicos y esto es para nosotros, Salvador Domínguez y esto es para nosotros, Salvador Domínguez que hay otra situación en otro medio o en otra dimensión ¡y un día que me vengo en un lugar real! ¡D y conectame de ti! No me ayuda a losping головas Y mi compasa que no solo me va Gracias por ver el video ¿En algún punto con respecto? ¿Qué es una lucha que a tu gano normal? Estoy un cachorro, estoy indirecto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!